Puerto Rico y Venezuela Juntos con el puerto y lejos unimos nuestras banderas Juntos con el puerto y lejos unimos nuestras banderas Para la gente de Puerto Rico un saludo vengo a dar Del pueblo de Venezuela calizo voy a cantar Para que goces tu rumba buena con un sabor especial Un canto de apoyo a bien que le venimos a ofrendar Puerto Rico y Venezuela Juntos con el puerto y lejos unimos nuestras banderas Puerto Rico y Venezuela Juntos con el puerto y lejos unimos nuestras banderas Para la gente de vieja ese regalo va una flor Con aroma de esperanza que vendrá un tiempo mejor La naturaleza grita y no para de llorar Se muere la ecología por tanta bomba nuclear Puerto Rico y Venezuela Juntos con el puerto y lejos unimos nuestras banderas Puerto Rico y Venezuela Juntos con el puerto y lejos unimos nuestras banderas En mi familia Juntos con el puerto y lejos unimos nuestras banderas Puerto Rico y Venezuela Juntos con el puerto y lejos unimos nuestras banderas Juntos con el puerto y lejos unimos nuestras banderas Juntos por el pueblo en Venezuela unimos nuestras banderas Los vecinos vamos unidos, le cantamos a la paz Ya no queremos la guerra, amamos la libertad Es legado de Bolívar, albito lo quiso a ti Con amor, trabajo y tierra, con el tiempo más feliz Juntos por el pueblo en Venezuela Juntos por el pueblo en Venezuela unimos nuestras banderas Juntos por el pueblo en Venezuela unimos nuestras banderas La guerra es hambre y miseria, lo que deja es destrucción Hay que verse en el espejo de bien tango, sobo y japón Hermano, sobreviviente, la ecatombe nuclear Protegamos nuestro ambiente de esta gran calamidad Juntos por el pueblo en Venezuela Juntos por el pueblo en Venezuela unimos nuestras banderas Juntos por el pueblo en Venezuela unimos nuestras banderas Pongo los trabajos en estos lados, unimos nuestras banderas Por igual vas a cantar, unimos nuestras banderas Por Iván y Alba y sus campos, unimos nuestras banderas Se unen en libertad, unimos nuestras banderas Canta Brown, canta, 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 unimos nuestras banderas Que se oiga tú cantar, unimos nuestras banderas Con la voz real y primera, unimos nuestras banderas El cielo canta la paz, unimos nuestras banderas Canta, canta, canta Boricua, unimos nuestras banderas Pomba, calipso, plena y tambor Unimos nuestras banderas 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 Unimos nuestras banderas